Toda mi vida, había soñado alguien como tú Después de que noche y día, que el cielo mirando se hiciera así No puedo explicarlo, llenas con tus versos y que tú No puedo negarlo, estoy muriendo con tu amor Todos mis seguidos y mi forma de pensar está contigo Para empezar desde cero, encendiendo el fuego Que me pone a pensarlo, pensando de nuevo Con el cielo haciendo que me diga Que me da uno a uno en el pecho de fabricantes secos Me quiero más y más ¡Cuánto bendiga! ¡Maita! 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 ¡Hola! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Están quemando de los ojos más grandes de cero ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Ya7 en Cero te quiero bajó hasta donde lo te quiero más y más ¡Gracias!